Ay, qué linda, qué rechula es la fiesta de mi rancho Con sus chilas, mariachis y canciones Y esos charros que traen sombrero ancho Qué bonita Esa llegó a la sala y pajarera Pa' enseñarles echar la mangana Y montarla y quitarle lo más grera Qué rechula es la fiesta del bajío Ay, qué linda, sus hembras y su sol Rinconcito que guarde el amor mío Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Y ahora es cuando Valerores a darse un buen quemón Que esa yegua que viene del potero Solo es buena pa'l diablo del patrón Las mujeres Han de ser como todas las dos trancas Que se engrían y se avanzan con su dueño Y no saben llevar jinetes blancas Qué rechula es la fiesta del bajío Ay, qué linda, sus hembras y su sol Rinconcito que guarde el amor mío Ay, mi vida, tuyo es mi corazón Pensé que hará el amor mío Genailandia, mi vida, tuyo es mi corazón Seré como Edinení, Martín Olvidar el amor mío Y ahora es mi corazón E ahora es mi corazón El amor mío Saleto, la leyenda, su luz Estén lasration